Leopoldo, de cara a lo que viene, quedan pocas sesiones en la Cámara de Diputados, pocas sesiones ordinarias. ¿En las ordinarias se va a tratar la media sanción que llegó del Senado de la reforma del Fuego Federal, que se dio a conocer como reforma judicial, aunque bueno, la propia vicepresidenta lo consideró demasiado pomposo el término? ¿Se va a tratar esa modificación que llegó del Senado? Bueno, mira, en primer lugar hay que ver cómo se resuelve la metodología de trabajo. Hay dos posibilidades, que se extienda el periodo ordinario de sesiones, 30 días más a lo largo del mes de diciembre, cosa que puede ocurrir, en cuyo caso se van a seguir tratando temas del propio Parlamento, más allá de los que también envía el Ejecutivo. O que la otra alternativa es que no se extiende el periodo ordinario, y si haya, que eso seguramente también va a ocurrir, un llamado a extraordinarios, en cuyo caso se tratarán sólo aquellos temas que remita, temas me refiero, que remita el poder Ejecutivo. Pero la decisión política es que se trate este año, perdón, esa es la pregunta concreta. La decisión política es que se trata... Ya, yo lo veo difícil si te referís a la llamada reforma judicial, porque efectivamente hay muchos otros temas concomitantes con la reforma judicial. Bueno, acabamos de hablar de uno, que es el tema de la reforma de la ley de la Procuración, y de dos, hay que ver si el Ejecutivo decide llevarlo adelante, y de la transformación de ese documento en proyectos de ley concretos, que me parece que van a hacer que todo se vaya juntando en un solo lugar. Me parece que no va a ir aprobándose por retasos. Así que no lo veo como... Pero era un proyecto que... No lo veo como una cuestión inmediata. El propio Presidente lo ha tomado como un proyecto personal. En algún momento hiciste alguna alusión a que no viste tanto énfasis en la defensa del proyecto y, digamos, en general, de la postura del gobierno por parte de la Ministra Lozardo. ¿Crees que se escuchó esa mención que vos habías hecho? ¿La ves a Lozardo más comprometida con la defensa del oficialismo en materia de sus posiciones judiciales? Yo lo que veo es que se ha ido configurando un escenario más aproximado a lo que debe ser la realidad. ¿La realidad cuál es? Que hay que llevar adelante una modificación integral de la estructura del Poder Judicial. Entonces hoy tenemos en debate el proyecto que envió en su momento el Presidente, tenemos en debate el proyecto que se originó en el Senado respecto a la Procuración, y tenemos en debate el documento del Consejo de Tartos. O sea, ahora sí tenemos una configuración amplia de todo lo que debe ser, y a eso se refería seguramente la Vicepresidenta cuando dijo que en relación a la primera etapa esta no es la reforma judicial. Bueno, ahora sí tenemos en debate lo que podría configurar una reforma judicial integral. Bien. ¿Y ahí ves a la ministra comprometida con esa reforma? ¿Integral? Lo veo al gobierno comprometido con la reforma, sí, obviamente, al oficialismo. Al oficialismo lo integramos todos. Bueno, pero la representante en esa batalla, porque va a haber que haya una batalla, Leopoldo. Lo que dije, lo dije. No, ya está. No hace falta repetir. Bien. Está claro que la reforma que formó parte de uno de los mandatos electorales de la fórmula Fernández-Fernández, la reforma del Poder Judicial, viene lenta, ¿no? Se consumió el primer año de mandato y todavía no se pudo instruir. Bueno, pero en realidad ninguno de nosotros previo la irrupción de la pandemia, este es un factor que no... Sí, también en los primeros tres meses no se hizo nada, ¿no? En los tres meses no hubo pandemia, ¿no? Bueno, sí, está bien, pero en los primeros tres meses de un gobierno... ¿Los primeros tres meses de un gobierno? Alfonsín, Macri... Macri y el Kirchner tomaron iniciativas. No, bueno, digamos... Sí, 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 pero bueno, pero digamos... Si querés que te diga los primeros tres meses de Alfonsín, te lo puedo decir, ¿eh? ...el sectoral, en tres meses no se podía avanzar en todos los temas tan rápidamente como uno siempre supone. Pero también en tres meses se hicieron muchas cosas. Por ejemplo, se avanzó muchísimo en limpiar y sanear el sistema de inteligencia en la Argentina, digamos, este... Hay que mirar las monedas en la Argentina. Pareciera ser que ahí se colocó a un funcionario, a una funcionaria en este caso, que tuvo otra impronta, ¿no? Claro. Sí, pero además, digamos, no digo que no es un problema complejo el de los servicios de inteligencia, pero es más fácil resolver mediante resoluciones, decretos, etcétera, cosas que ustedes saben, como yo, no se resuelven de la misma manera cuando son temas referidos al Poder Judicial, porque inmediatamente caen no solamente en el debate parlamentario, sino también... Néstor Kirchner reformó la Corte al décimo día hábil de su gobierno, ¿no? Sí, sí, para mí. Ah, bueno, pero me refiero porque está bien, yo el razonamiento tuyo lo comparto, además vos sos un hombre que conoce, tiene mucho más elementos que tenemos nosotros, vos estás, jugás adentro de la cancha, digamos, y nosotros estamos en la tribuna. Así que, dicho, lo que digo es, el razonamiento posibilista, que es un poco, que es no se pudo, no se pudo, o se hace lo que se puede, no se verifican todos los casos, digamos, a eso voy. Ah, bueno, pero acá no hubo un razonamiento posibilista, acá lo que hubo fue prioridades dentro de un marco... Lo que digo, a ver, está muy bien, hubo prioridades entre los cuatro y no... A ver, Daniel, se tenía pensado el año de otra manera, el año estaba pensado de otra manera, los ritmos políticos estaban pensados de otra manera, y bueno, además te reitero, la complejidad legislativa y política para reformar el Poder Judicial, no tiene, tiene mucho más volumen que la complejidad para reformar el sistema de inteligencia. Fíjate vos que el simple traslado de dos jueces generó medidas laterales, etc., y hasta un persalto, cosas que no ocurren en otros ámbitos de la administración. Esto lo sabemos todos, el Poder Judicial no deja de ser una corporación que tiene elementos que le permiten autosostenerse y defenderse, que no tienen otros ámbitos de la administración. Entonces es más complejo, es mucho más complejo modificar el Poder Judicial que modificar otras... No, nadie está diciendo que sea simple. No, no, está claro. Lo que digo es que, y después el razonamiento de la pandemia, en mi opinión es un razonamiento insuficiente, porque hubo exactamente 100 días sin pandemia y el gobierno no movió ningún peón en ese sentido, en el sentido de la reforma judicial. Nada más que eso, es una observación que hago. Quizás no tenía demasiada voluntad, o está el tema de los manejos políticos, está claramente, que hay una cuestión que es... En términos de prioridades, Leopoldo, perdón, en términos de prioridades, la situación de las personas privadas de su libertad es una prioridad, en términos de derechos humanos, absoluta, está consagrado, digamos, como una prioridad. Lo consagro. Hay personas privadas de su libertad por decisiones políticas. Caso paradigmático es el de Milagro Sala, que la semana pasada, en una reunión de justicia legítima, aludió a una situación de pacto político entre el gobierno de Jujuy y el gobierno de la nación, en muchos aspectos, pero que ese pacto político no se traduce en una discusión respecto a la situación de los presos políticos en Jujuy. Son 11, no solamente está Milagro, hay 11 integrantes de su agrupación. Yo recuerdo y participé, creo que todos participamos, y creo que vos también, en algún momento, de las campañas cuando se tomaba Milagro como un símbolo de pasar una Navidad sin presos políticos, o sea, algo que en la Argentina tiene mucho peso. En un mes Milagro va a pasar, si nada cambia, una nueva Navidad como presa política, ya en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Hay tiempo para corregir esa situación? ¿Para que no pase otra Navidad como presa política? Bueno, a ver, tiempo hay. El problema es cuáles son los instrumentos. Es decir, ahí habría que ver cuáles son los instrumentos legales. Todos sabemos que hay resoluciones de la Corte Suprema. Esta es una Corte Suprema que no se caracteriza no solo por su velocidad, sino tampoco por su coraje en el sentido de tomar el toro por los astos en algunos temas. Uno de los temas, sin lugar a dudas y de carácter prioritario, porque yo sigo compartiendo el criterio de que la de Milagro Salas es una decisión absolutamente ilegal y arbitraria, es resolver la situación de Milagro Salas. Además de resolver otras cuestiones, como por ejemplo, todas las que están pendientes de las causas que se armaron en el ámbito de la Justicia Federal, la de la obra pública... Pero si dependemos de la Corte, vamos medio muertos, como vos decías. Además es un problema político, no es un problema judicial. Perdón, perdón. Nosotros no dependemos de la Corte. Dependemos de la Constitución. Si hay algo que yo no dependo de la Corte. Nosotros dependemos de la Constitución. Entonces, como dependemos de la Constitución y nos movemos en el marco de un Estado de Derecho, tenemos que ver dentro de ese marco cómo podemos alcanzar los objetivos que tenemos. Ese marco permitiría intervenir el Poder Judicial de Jujuy, el marco de la Constitución. Lo planteó Zaffaroni, hay un proyecto en el Senado en esa línea. Sí, bueno, pero Zaffaroni, que tiene juristas, lo mismo que tiene de política, sabe igual que yo. Y una cosa es plantear eso, y otra cosa es lograr los dos tercios suficientes en las dos cámaras para lograr esa intervención. Por lo menos mostraría una actitud del Ejecutivo y del oficialismo de cambiar la situación en Jujuy. Sí, está bien, pero no hay nada peor que derrotas. Entonces, a ver, a un Alfonsín, dentro de lo que significaba juzgar a los nada más y nada menos que a los genocidas, se tuvo que manejar dentro del Estado de Derecho. Y tuvo que generar una Cámara Federal que juzgara, y tuvo que garantizar el debido proceso, y pasaron dos años o un año y medio hasta que se logró el juicio de las juntas, y estamos hablando nada más y nada menos que los genocidas. Entonces, digo, el objetivo político, nosotros como fuerza política lo tenemos muy claro. La detención de Milagro Sala es arbitraria, es ilegal, es una presa política, pero bueno, hay que ver en qué marco y de qué manera logramos alcanzar el objetivo de su libertad. Y reitero, todo existe... Lo que denuncia Milagro Sala, Leopoldo, es que lo dice ella, si querés te lo podemos hacer escuchar, tenemos el audio ahí, lo que dice Milagro Sala es que, bueno, teniendo en cuenta que los diputados de Gerardo Morales están acompañando las iniciativas del gobierno, dice, bueno, si hay un acuerdo, ¿por qué ese acuerdo no contempla los presos políticos de Jujuy? Bueno, en primer lugar, yo no creo y no quiero creer porque el razonamiento al revés sería que no se está haciendo lo suficiente por la libertad de Milagro Sala o porque hay un acuerdo. Y yo no quiero creer que el gobierno tiene un acuerdo de esa naturaleza con el gobierno de Milagro Sala. Es lo que cree Milagro Sala, ¿eh? Yo no puedo creerlo, ni quiero creerlo y estoy seguro que no es así. Es decir, en el sentido de que ella continúa detenida por un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia. Mira, dice exactamente esto. Vamos a escuchar a Milagro. Estamos hablando con el gobierno. Vamos a escuchar a Milagro. A ver, esto dice Milagro. Con un gobierno que en el cual sale a gritar a los cuatro vientos en Buenos Aires, que coincide con el presidente de la nación, Roberto Fernández, con toda su política que está manejando económica, digo, y si hay tanto acuerdo, ¿por qué no comienzan a charlar ya sobre la libertad de todos los presos políticos de Jujuy? ¿Sí? Porque vuelvo a insistir. Llevamos cuatro años y diez meses sin condena firme y seguimos detenidos. Hay veces la vez pasada decíamos ¿con quién nos tenemos que quejar? ¿Con quién más? ¿Con quién más nos tenemos que quejar? ¿Con quién más? Y sin embargo sentimos que la justicia de la Argentina es sorda para nosotros. Es sorda. Miran para otro lado. Aparentemente siento de que pareciera que priorizan los acuerdos políticos que son mucho más importantes que la justicia social. Yo no quiero que me den la libertad por darme la libertad. Yo he pedido en reiterar a veces que revisen todos los papeles, los expedientes, que revisen todo y que vean qué mal nos ha tratado a nosotros, a los once presos políticos de Jujuy. ¿Y cómo no han armado las causas? Bueno, esto lo dijo el martes pasado, ¿no? O el miércoles. El miércoles pasado en un congreso de justicia legítima. Bueno, precisamente lo dice ella. Ella dice con toda claridad que está presa sin condena firme. Y eso es lo que tiene que resolver la Corte. En todo caso, lo que hay que hacer es trasladar un fuerte reclamo, una fuerte exigencia, si querés llamarlo de esa manera, o como sea, a la Corte Suprema. Es la Corte Suprema la que está impidiendo la libertad de Milagro Sala. Como es la Corte Suprema la que está impidiendo cerrar un montón de causas que son un mamarracho que fueron inventadas por los servicios de informaciones, que fueron inventadas por un juez que era campeón mundial de prevaricato como era Bonadio, con esa asociación illícita que tenía con el señor Stornelli, con D'Alessio, con Santoro, etc. Digo, estamos, muchachos, nos manejamos en el marco del Estado de Derecho y la propia Milagro lo acaba de decir. Ella está presa y sigue presa sin sentencia firme. Bueno, la Corte tiene que dictar la sentencia firme, que a mi juicio no es otra que ordenarla inmediata libertad. Leopoldo, como siempre, te agradecemos mucho el contacto con nosotros. Un abrazo muy grande. Un abrazo, muchachos, que le vaya muy bien. Leopoldo Moró, bien, prestándose al intercambio de posiciones. Es muy, muy interesante siempre hablar con uno de los hombres que para mí, además, uno de los, qué grande el profesor Vinínez, que se puso